Buen día, ¿cuál es el peor documental del año según el señor Sergio Tulio Monsalve? Sergio Tulio dice que el peor documental del año es el de Amber, de Death vs. Herr. Eso fue, no lo he visto, eso podría ser, la película fue la peor película que he visto en mi vida. ¿La película? ¿Cuál? Hicieron acerca de Amber, Herr y Johnny Depp, ¿te acuerdas? Hubo una plataforma que no es ninguna de las que conocemos, que hizo una película acerca del juicio. Fue una plataforma que trató de hacer, un poco, mostrar el tema de la interacción de las redes sociales, igual que ocurre en este documental. La interacción de las redes sociales que tuvimos nosotros opinando a través de esta plataforma, o de estas plataformas tan poderosas, al mismo tiempo que ocurría el juicio, algo inédito. Eso nunca había sucedido en la historia. En 100 años de juicio de celebridad. Entonces, cuando fui a ver esa película, a los 5 minutos dices, ¿qué hizo esto? A los 5. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Horrible, horrible de todo, desde las actuaciones hasta... Entonces, estoy de acuerdo con Sergio. Bueno, no, no he visto este documental de Netflix, pero si esto va por ahí, como fue la película horrible. Me parece que Sergio es un crítico muy bueno, y yo pues sí le sigo mucho sus críticas y comentarios, y me imagino que por algo lo dirá, ¿no? Pues, vecino de Pupitre, miembro de equipo en la Universidad Central de Venezuela. Le tengo un gusto, varios años, mi querido Sergio Montsalve. Hace años que no hablo con él, pero en la Universidad nos conocimos. Aquí dice alguien... Y estamos un gusto, así, miembro de equipo y todo. Dice alguien, la verdad pienso que fue un circo, ¿no? Y de hecho, Sergio Tullo dice que fue un mal circo lo que él vio. Bueno, ya veremos cuando nos toque ver algo. Mira, comencé a ver, luego de que tuvimos esta conversa vía telefónica ayer tú y yo, comencé a ver esta serie nueva que está en Netflix llamada Painkiller, que como te comenté, pues ya yo había visto la otra serie llamada Dobsy, que está en Hulu, que es muy buena la historia, la historia no, la serie, y la historia también, ¿no? Pero, wow, qué serie, Painkiller, se las recomiendo, está en Netflix, está muy, muy buena, Víctor. Sí, Painkiller, lo que más me da a los fríos. Me da a los fríos porque... O sea, impresionante lo que ocurre en las grandes ciudades donde nosotros vivimos. Yo no sé en Florida porque yo hace mucho tiempo que no viajo a Florida, donde tengo mucha gente a la que amo, quiero mucho, y tengo muchos amigos que vienen a Florida, y no, no, no suelo viajar a Florida, pronto estaré allá en algún momento. Pero en nuestras ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, en Filadelfia, nos tropezamos con gente que ha perdido sus casas, que ha perdido su vida, que ha muerto. Esto lo vemos en la prensa, en las redes sociales todos los días, porque se han convertido en adictos a las drogas. Y yo siempre me pregunto, pero es que toda esta gente estuvo en la guerra, porque antes decía que muchas de estas personas que habían sufrido shocks, dolores, problemas, sobre todo con el dolor, eran recetados con opiáceos, y eso lo sabemos, con medicamentos que contienen morfina, entre otros productos, contra otros componentes. Este, esta serie desenmascara a una familia de millonarios, que son los Sackler, que son culpables de una gran parte de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Entonces, de paso, nuestras ciudades se están convirtiendo, menos mal que nosotros estamos preparados para eso, están convirtiéndose como en aquella Caracas en la que tú te estabas en una tienda y de repente entraba un poco gente, robaba y se iba, y sabes, o sea, en algún momento ocurrió eso en nuestra ciudad. Bueno, esta gente no está tan acostumbrada a que en un centro comercial como de Americana Brand, entren 100 personas y empiecen a robar todo lo que hay ahí. Puede haber alguien, estoy ligando una cosa con la otra, pero... Sí, yo creo que estás ligando dos cosas a la vez, pero... Por una parte están los adictos a las drogas, y por la otra parte están todo este vandalismo que estamos presenciando en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Entonces, bueno, pero volviendo a la crisis que están viviendo nuestras ciudades y volviendo al tema de las drogas, es gravísimo lo que muestra Pain Killer con respecto a este medicamento llamado Opsicodin desarrollado por los Sackler. Ellos no solamente desarrollaron este medicamento primero para atender a pacientes de sangre, de cáncer, para que mitigaran su dolor, para eso estaba recetado, se convertían en adictos, y eso lo sabían los médicos, pero al final eran personas que iban a morir, ¿sabes? Iban a morir, estaban prácticamente... Eso. En una condición. Sí, en una condición. Si se convertían en adictos, pues... Bueno, era un problema menos grave que el dolor que tenía que controlar. Eso es un tipo de medicamento. Pero este Opsicodin se lo empezaron a recetar a personas que tenían gripe. Empezaron a hacer fraudes con Medicaid, con Medical, los médicos, y... No digo presionados, pero vamos a decir asociados con este laboratorio llamado Purdy Pharma. Entonces, aparte de estafar al Estado con supuestos pacientes que no existían, ¿verdad? Y sacarle 160 mil, 270 mil, 300 mil, 500 mil, un millón de dólares al año. Y eso lo muestra el documental, no lo estoy inventando yo. El documental no, la película. La serie. La serie. La serie, pero la serie, que es como una serie y es medio documental, porque... Es decir, está toda su estructura. ¿Por qué? Porque cada capítulo comienza con la declaración de un familiar de alguien que murió adicto a las drogas porque algún médico le recetó este medicamento. Entonces... El abuelo de esta familia de millonarios crea el laboratorio Purdy Pharma y luego el sobrino de este señor es el que... Bueno, este ya era un experto en ventas, pero el sobrino es un experto en marketing y desarrolla este oxycodil y, bueno, esto se convierte en... Como digo, en un producto que parece que, no sé, un coricidin. Sí, sí. Pero lo que queremos es hacerles la recomendación de ver esta serie. Painkiller. Está en Netflix. Justamente narra esta historia que acaba de comentar Víctor. Es basada en una historia real. No le queremos contar toda la historia, pero, pues, les invito a que vean la serie que está, repito, en Netflix y, además, bueno, conocer también un poco más. A mí me gusta a veces, Víctor, cuando son hechos basados o historias basadas en hechos reales, pues, buscar como quien dice la información. A veces me espoleo, ¿no? Como quien dice. Buscar qué pasó en la vida real con estos hechos. Y, guau, te quedas impactado y que, bueno, cómo se muestra esto en las películas o en las series, como es el caso de esta serie, Painkiller. Sí, Painkiller. Protagonizada por Matthew Broderick, que, bueno, hacía tiempo que no lo veíamos en series como esta y en películas, aunque se ha hecho, pero era una superestrella a la par de Robert Downey Jr. desde joven. Matthew Broderick es un superactor, una superestrella, pero su carrera estaba como como detenida o apagada por muchos años y lo van a ver brillando, evidentemente le sacaron el brillo ahí un director a quien entreviste, porque hice una película llamada The Kingdom hace muchísimos años, lo conocí cuando cuando hice esa película y Peter Berg es también productor ejecutivo de esta serie y es protagonizada también, bueno, por Taylor Kiss, lo vi en el primer capítulo y seguramente lo van a mostrar en varios de los capítulos, Taylor Kiss es una de las primeras personas que necesita de un medicamento para el dolor por algo que le ocurre en su taller, no se lo pierdan, y Usoamaca, Nualneca. Usoadúa es una estrella americana quien hizo de Suzanne Crazy Eyes en Orange is the New Black, una actriz nominada al Emmy, es una estrella conocida por todos porque Orange is the New Black fue la primera serie de Netflix y ahora la van a ver brillando con un papel en el que no tiene nada que ver con comedia, de donde es una investigadora federal que se encarga de desenmascarar a los médicos y al laboratorio y es impresionante el papel que hace desde el primer, desde los primeros minutos, no se la pierdan, una super serie, el Painkiller, yo estaba esperando, yo quería verla desde el estreno, se estrenó el 10 de agosto, no me había podido conectar con ella, pero estaba super pendiente porque vi que ella iba a formar parte también más de un brother y iba a ser un palo, pero es un super y... Sí. Una super serie. Ahora, llegó, me parece, me parece, dentro, hablando de esta serie, que llegó un poquito, aunque es interesante y claro, quizás Netflix es más masivo, pero llegó un poquito tarde porque ya, como te digo, no solamente está esta otra serie, Dobsic, de Michael Keaton, que Michael Keaton se ganó un, si no me equivoco, un globo de oro o un Emmy, no sé, por esta serie y además de Dobsic, ha habido algunos documentales sobre el tema, pero bueno, igual se las voy a recomendar, se las vamos a recomendar porque ya yo empecé a verla, ya la terminaste tú, Víctor, ya la terminaste. No, yo apenas voy por el segundo capítulo. Ah, ok, entonces vamos igual, porque yo voy por el tercero, yo voy a saber la noche, me quedé pegado. No, es una serie para verla como un maratón porque además te enganchan, los comentarios, el testimonial, pues el testimonial de que abre cada capítulo, te engancha, porque estás hablando de seres de carne y hueso que te convirtieron en adicto. Víctor, hablando de historias, aquí de hecho ya alguien lo preguntó, lo acaba de consultar. Esta historia que me gustó mucho como tú, lo que te lo comentaba en el día de ayer, cómo lo haces, cómo lo manifestaste, una historia de la vida real basada en una mentira, ¿no? sobre el caso de este joven futbolista que fue en teoría digamos adoptado por una familia y esta historia fue llevada al cine. La película digamos no es muy buena porque la película no me encantó pero la actuación de Sandra Bullock fue muy destacada y de hecho se ganó el premio al Oscar a la mejor actriz por esa película llamada The Blind Side, ¿no? Creo que se llama. The Blind Side. The Blind Side. Cuéntanos, ¿qué sabes al respecto? Bueno, fíjate, con respecto a que tú dices que la película no es muy buena, vayan corriendo a verla, esa película de The Blind Side que es la película acerca de este joven que Michael Orr que es una estrella de la NFL termina siendo una estrella de la NFL ya retirada, fue hasta el Super Bowl, creo que ganaron el Super Bowl con el equipo en el que él participaba, ese muchacho se convierte en estrella de la NFL porque esta familia, la familia Tui lo adopta, porque esta familia lo recibe en su casa, porque esta familia le proporciona los recursos, es una familia acomodada de Estados Unidos que le da entrada en casa, que interpreta a la mamá de la familia a la señora Tui, Sandra Bullock como bien lo dice Sergio, pero los comentarios lo que decía con respecto a lo que tú comentas, es que todos los comentarios desde que yo, que pueden leer allí, es desde que vio la película y dice lloré, 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 me encantó, lloré, por eso es que lo digo, porque para que las personas que nos están escuchando, no es que no esté de acuerdo con Sergio, sino vayan y la vean y tengan su propia opinión, lo más importante de esto es Sergio, aparte que a una persona le va a gustar y a otras no, normal, eso es lo que ocurre siempre, aquí hay un tremendo dramón, aquí hay un problemón, fíjense, las redes sociales piden, saben que en las redes sociales tenemos gente maravillosa como usted que está siguiéndonos, que está escribiendo allí, que se conecta con nosotros y también tenemos un montón de gente despreciable que tiene cuentas para trolear a los demás, son psicópatas que insultan a la otra gente y cuando tú vas a ver a ver que me está insultando es una cuenta privada, entonces son unos cobardes que ponen privadas las cuentas o participan en campañas políticas y una persona puede manejar hasta 50 cuentas, viven de eso, entonces como viven de eso se meten en la de Sergio, la de Carlos, la de Víctor, la de Pedro para trolear, para joder, para chaval, entonces, para, entonces así como les decía, por eso ustedes ven a veces opiniones para tratar de dividir simplemente, entonces, entonces, con respecto a los comentarios que van a ver aquí y en otras cuentas, esto ocurre, esa gente o mucha de esa gente está dirigiendo una campaña que dice, no, Sandra Bullock hay que quitarle el Oscar, ¿qué tiene que ver Sandra Bullock con los escritores de la película o con la historia y si es verdad o no es verdad? no tiene absolutamente nada que ver, Sandra Bullock hizo un papel memorable en esa cita, no tiene nada que ver, exacto, como esta mamá nos muestra cómo fue la historia que le escribieron a Sandra Bullock y Sandra Bullock hizo un papel increíble y se ganó el Oscar de la Academia a la menor actriz en el 2010, por eso, no tiene que devolver ningún Oscar, entonces, como, por eso les hacía el preámbulo de quienes piden que Sandra Bullock devuelva el Oscar, bueno, algunas cuentas que opinaran eso y otras cuentas que están dedicadas a otro diario. Déjame comprender un poco mejor, Víctor, o sea, que a raíz de que la historia se demuestra que no fue real, ahora hay personas que le piden a Sandra Bullock que devuelva el Oscar que ganó por la película. Así es, o sea, hay un movimiento de gente que dice que Sandra Bullock tiene que devolver, comenzó en Twitter o en X, bueno, hombre, para una resucitación. O sea, y entonces, hay un movimiento porque la historia no fue del todo real. Ojo, supuestamente no fue porque aquí hay un twist. Ahora, Michael asegura que esta familia, una familia mentirosa, porque a él nunca lo adoptaron formalmente, sino que lo pusieron a firmar un documento de tutoría a través de la cual ellos administraran los recursos. Él dijo, o su abogado dijo, que cada persona había recibido 250 mil dólares, cada persona en la familia, los cuatro, menos él. Eso fue lo que él declaró o su abogado declaró. Bueno, él lo declaró también, él lo ha declarado. Entonces, supuestamente 250 mil dólares para cada uno, incluyendo a los dos hijos biológicos de la familia. Si eso fuera verdad, es la única razón por la que estaríamos con él, ¿verdad? Diciendo, oye, ¿cómo no le van a dar dinero a Michael? Si él, la historia se trata acerca de él también. Es acerca de la familia, cómo adoptan a este muchacho. Está muy bien que ellos sean los dueños de los derechos de la historia, etcétera, etcétera, y hayan ganado dinero, pero tienen que compartirlo con él, ¿verdad? Háselo junto. Estamos de acuerdo. Él está diciendo que no se compartió el dinero con él, dice él. Pero, Michael Lewis, que es el escritor del libro The Blind Side, dijo ayer que él era un malagradecido, que el Michael Lewis, el escritor del libro en el que se basa la película, vio cómo esa familia no solamente lo recibió, sino que le inyectó recursos para que él desarrollara su carrera y dijo lo siguiente. A nosotros nos pagaron 250 mil dólares para basar la película en el libro. Yo compartí la mitad de los 250 mil dólares con los tweets y ellos le dieron dinero y ellos le dieron dinero a Michael. O sea que no estoy con él, no lo apoyo y Michael dijo debería unirse a la huelga de Hollywood porque el dinero no está en los bolsillos, o sea los 300 millones de dólares no están en los bolsillos de los tweets sino en los bolsillos de los dueños de los estudios de Hollywood. Así que él dijo Michael tiene que ir al strike, a la huelga de los guionistas y los actores para que Hollywood distribuya mejor sus ganancias y los tweets no se tengan el dinero que él dice que tienen de los 300 millones de dólares. Así que esto pica y se extiende porque aquí hay un juego. Ahora vamos a ser testigos de cómo se defiende la familia. Ahora tengo entendido que la familia ha comentado que porque uno de los reclamos de él es que la familia no lo adoptó y tengo entendido que la familia dijo que no lo había adoptado porque ya era mayor de 18 años de edad cuando lo recogieron, pues lo resguardaron. Ese sería uno de los motivos. No sé cuándo o sea si esto realmente es así pero es lo que he leído al respecto pero sí he visto también muchas críticas a este joven a Michael porque bueno porque le dicen oye en vez de darle el agradecimiento que merece esta familia porque ahora viene con eso bueno dice que todo tiene que ver por el dinero es lo que han comentado algunas personas una parte tiene que ver por el dinero bueno él dice que ellos se lucraron no solamente les entró dinero por la película sino que también la señora se convirtió en una speaker ellos tienen una fundación que recibieron millones de dólares por la fundación y que la señora recibe miles de dólares por ser speaker de diferentes han estado en cientos de conferencias entonces él dice que todo ese dinero que ha hecho la familia fue gracias al caso y que tenían que compartirlo más con él creo que la demanda es por 15 millones de dólares lo que él está pidiendo a la familia y bueno ahora tendrá que convencernos de que bueno convencer al jurado de que de que él tiene la razón y de que eso fue así lo que tú dices con respecto a la adopción es verdad pero cuando ellos lo recibieron en su casa él tenía menos edad él tenía menos de 18 pero recuerden que cuando usted quiere hacer una adopción en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo esos son procesos larguísimos no es que yo quiera adoptar a este niño y ya al próximo me lo adoptaste o sea ese proceso puede haber durado fácil dos años entre los 16 y los 18 y quizás esta fue la opción más rápida para que él entrara a los drafts de los equipos universitarios que fue donde entró primero y luego al draft de la NFL donde lo escogieron para que se convirtiera en la estrella entonces un deportista de élite de allí y eso fue gracias a la familia entonces hay que ver cuál es la parte real y cuál es la parte de ficción de la historia de Michael Lord no termine él con las tablas en la cabeza después de todo esto porque solamente la declaración de Michael Lewis ya nos hace ver wow toda la historia no es tan tan truculenta como en la cuenta ¿sabes? o sea que no sabemos si creerle a Michael o creerle a la familia estamos como siempre serio no sabemos si creerle a Johnny o creerle a Am ¿sabes? estamos como siempre o sea entonces esperamos el juicio y vemos ok ahora es que pasó aquí porque no estamos ahí dentro de la habitación no sabemos si de verdad le tocó ¿sabes? entonces siempre estamos en esta aquí está aquí está él dijo ella dijo bueno a ver qué pasó lo que más me impacta bueno me impactan muchas cosas en este caso por supuesto esto de hecho va a ser llevado a un juicio porque hay una demanda ¿correcto? sí exacto hay una demanda y por lo tanto pues va a llevarse a un juicio ahora lo que más me impacta fue lo que me comentaste al principio el tema de de Sandra Bullock o sea que eso de verdad yo digo wow qué increíble la pobre Sandra Bullock que ahorita está pasando por un momento desagradable de su vida un momento un momento horrible horrendo terrible en la que en la que falleció su pareja después de haber luchado contra una enfermedad dolorosa y terrible entonces se retiró de la situación para poder atender a esa persona a la que amó y con quien la crianza los hijos o sea viene de este problema y ahora imagínate que le vengan a decir que se le tiene que volver loca eso no pero es que para exacto eso es lo que está en la red claro eso nunca ocurre en realidad porque la academia no va a tomar ninguna decisión con respecto a lo que escriban en la red es decir de ninguna manera o sea eso no va a ocurrir nunca y además porque sabemos que Sandra Bullock no tiene nada que ver con la historia en realidad no si es como que si que no sé es que lo estoy tratando como que si le dijeran a no sé a como se llama este chico Leonardo DiCaprio que devuelva el Oscar porque el hombre que él representó como el oso aquel hombre el oso no existió por ejemplo o el lobo de Wall Street tenía unas características que era más estafador de lo que se encontró en la película entonces Leo DiCaprio por esa gran actuación no merece los premios que ganó o no merece el dinero que ganó exacto exacto o que bueno nada vamos a dejarlo así porque esto es en vez de ser cosas que no no tienen sentido que otra también explicar esto era que decía lo de las opiniones en la red o sea que a veces usted ve que tratando de explicar eso fue que me fui por el otro lado diciendo no todas todas las cuentas que ustedes ven allí son de personas como usted valiosas o sea hay unas cuentas que son trolls que son bots en todas las en todas las redes sociales entonces bueno ahora usted va a ver eso muchísimo más porque recuerde que cuando nosotros estábamos en los canales de televisión estas eran herramientas de comunicación herramientas eran nuestras herramientas para comunicarnos con la audiencia el poder de la tecnología el poder de la democratización de la que fueron parte las convirtieron en los medios poderosísimos medios de comunicación de la actualidad la gente los adoptó como ahora este es el medio ahora no voy a creer en tal corporación de noticias porque sé que si es de izquierda me quiere llevar a la izquierda y sé que si es de derecha me quiere llevar a la derecha pues confío en Sergio y quiero ver a Sergio eso es lo que está pasando y entonces dentro de la cuenta de Sergio siempre va a haber gente o siempre va a haber cuentas que te quieren llevar para la derecha o para la izquierda dependiendo de a quién de qué grupo pertenezca y ojo eso que acabo de comentar de los medios está ocurriendo y ustedes lo pueden ver con respecto a los grandes medios con películas como Sound of Freedom que hemos conversado aquí como hay grandes medios diciendo que una persona que al parecer está involucrada en un caso de que supuestamente secuestró a menores ellos titulan que ese tipo era inversionista el financiista de la película resulta que esos medios son los que están en contra de esa película porque les parece que los productores de esa película son pro Trump o son pro derecha un ejemplo entonces ellos titulan que este esta persona es el gran financiista de la película cosa que es mentira esa persona que estoy involucrada en la película Sound of Freedom fue una de las 6778 que dio entre 100 y 500 dólares y nadie tiene el control acerca de eso eso es como que usted da 100 dólares en un GoFundMe ¿verdad? usted participa allí y luego hay grandes medios que toman que usted formó parte de eso para decir este es el financiista y Sergio no tiene razón ¿sabes? o sea Sergio no tiene razón esta película es mala no vayan a verla porque este tipo está involucrado en un caso en el que secuestró parece que secuestró para se llevó a los hijos o algo así o sea el divorcio permíteme comentarte que de hecho que hay alguien que comenta algo así es que a veces somos nosotros los mismos seguidores los que le damos credibilidad o no a los fakes por eso es que yo les recomiendo siempre bueno corroborar ustedes mismos la información o lo que están viendo porque muchas veces te dejas llevar por lo primero que ves incluso por lo que uno mismo pueda hacer yo hablo de mí porque yo les digo a veces nos llega mucha información de todo y claro uno me ha costado de hecho te comento algo tonto pero pasó hace dos tres días me escribe una amiga y me dice que porque no había hablado acerca de un tema de un tornado que hubo en Venezuela y un tornado en Venezuela primero o sea imagínate será el del quino será el del quino el ciclón del dinero y entonces entonces me envía un video donde se ve un tornado que parecía efectivamente Venezuela o sea por digamos la imagen de lo digo pero es que es imposible en Venezuela no hay tornado eso es muy raro claro es primero la gente inmediatamente reacciona es normal un tornado en Venezuela y que es esto pasó el mundo está loco no sé el calentamiento global y yo mira lo primero que yo hice en el caso de este en este caso en particular fue agarrar el video y ver de dónde pudo haber salido ese video y efectivamente lo encontré no fue tan difícil fue rápido lo encontré y el video había sido en España además hace como 10 años bueno como 8 años entonces entonces es fake y le digo oye yo no entiendo cuál es la necesidad de el creador de esa cuenta de publicar un video y decir este video fue en Venezuela un tornado Dios para qué para qué generar angustia innecesaria claro lo hacen por supuesto para para ganar audiencia para ganar likes para ganar pues visibilidad sí tal cual y bueno vamos a poner un ejemplo de lo que nos ocurrió de lo que ocurrió la semana pasada nuestro serio me invitó desde la primera vez para que lo acompañara en su maravillosa plataforma los viernes para hablar de cuáles eran los estrenos cuáles eran las zonas series y ciertas noticias acerca del mundo del entretenimiento que estuvieran ocurriendo el divorcio de Britney un ejemplo que está pasando el divorcio de Shakira el juicio de Johnny Depp y Amber Heard son algunas de las cosas que han ocurrido y que nosotros comentamos acá la semana pasada estuvimos hablando acerca de uno de los 10 o los videos que generaron los 10 conciertos de Luis Miguel en Argentina el que trajo el tema fui yo porque comenzó a decirse que Luis Miguel estaba usando doble no claro es que era el tema del momento era el tema del momento por eso lo trajimos y Sergio y yo opinamos que no era es decir que eso era lo que la gente estaba diciendo que estaba ocurriendo que pasaba sucedía bueno el tema que supuestamente lo iba a demandar una persona argentina porque había un sábado doble en el concierto en el que ella fue y pero que nosotros opinamos que bueno sencillamente Luis Miguel está distinto por lo que haya sido por una operación bariátrica o por yo me refería a una a una dieta un ayuno bueno pero hizo dieta lo que sea exactamente pero aquello se disparó de una manera que tuvo como 600 mil views y no sé cuántos miles de comentarios y muchos de ellos eran como atacándonos porque nosotros estábamos hablando del tema y había que defender a Luis Miguel y bueno nosotros simplemente estábamos hablando del tema pero nosotros fuimos a la fuente y nosotros fuimos a chequear qué era lo que estaba ocurriendo teníamos que hablar de él porque era lo que había pasado pero nosotros fuimos a chequear y dijimos hey para nosotros ahí no hay ningún doble hay unos videos en los que se ve bien extraño no parece él pero bueno quién sabe dónde salieron esos videos pero si vemos todos los el concierto y todos los los videos el resto el resto de los videos que se generaron yo no vi todos esos comentarios Víctor pero hubo muchos así claro hubo muchos yo no no he leído yo no me puedo yo no puedo porque me vuelvo loco hermano me vuelvo loco o sea de verdad me vuelvo loco si si me pongo a prestar atención a todos esos comentarios de la gente yo leo algunos y después digo no ya ya además quien empieza la cabeza encima en la publicación siempre se la cae encima de unos para otros y digan oh que va yo aquí me retiro lentamente queda eso allí eso es problema de ustedes pero ya cumplimos con esto pues nada tú sabes esto es forma parte de esta nueva manera de de comunicarse de estos nuevos medios de comunicación nuevos medios de comunicación nuevos medios de comunicación tal cual serio agente storm galgador netflix es la película número uno no ha sido vista no rompe el récord de de views de netflix por lo que se dice hay mucha gente escribiendo en las redes que es una especie de fracaso de galgador porque todavía no tiene ya no tiene la cantidad de views que puede tener otra serie importante la que ella misma ha participado junto a dwayne johnson etcétera pero es una película de acción en la que una mujer hace una especie de agente 007 o una especie de Ethan Hawke en misión imposible está producida por skydance que es el estudio que produce misión imposible entre otras películas importantes no se la pierdan está súper bien hecha tiene un grupo de actores bien interesante allí nada más que con galgador ya listo si lo hace súper bien recuerden que galgador está en medio una polémica porque ella había dicho que los directivos del estudio warner le habían la habían llamado a una reunión y le dijeron que ella estaba en buenas manos y que estaban trabajando en la mujer maravilla 3 y ya se lo declararon en los medios y salieron los dos ejecutivos del estudio a decir que no va la mujer maravilla no va definitivamente no va porque estaban haciendo un reboot de todo están todos enredados tratando de hacer un reboot allí dentro de DC Comics y bueno dijeron que no va que no va que eso nunca ocurrió ella dice que se ocurrió entonces esa es la polémica que hay pero ella dice yo le creo a Galgadot que ella ya estaba en esa reunión y también le creo que ellos le hayan dicho que están en buenas manos y que estaban trabajando en el proyecto es segurísimo eso ocurrió pero recuerda que tuvieron un fracaso con The Flash la última y bueno vienen de fracaso en fracaso en ese estudio desgraciadamente entonces es probable que hayan tomado la decisión después de reunirse con ella lo importante es que ella está haciendo lo que en algún momento dijo ella en algún momento dijo en el futuro me gustaría ser un agente 007 convertirme en la mujer que desarrolla ese tipo de películas bueno Agente Stone es una de esas películas de la que ella se le puede ver como un agente 007 lo hace súper bien una película llena de acción no se la pierdan está en Netflix se acaba de estrenar el mismo día de Pain Killer o el día anterior de Pain Killer en agosto 10-11 y bueno la tienen ahí calientica para que la vean son la serie número 2 o 1 y la película número 2 o 1 de la plataforma en este momento está allí no se la pierdan se llama se llama Heart of Stone en inglés y creo que en español le pusieron agente Stone ¿no? tal cual es una especie de como bien dice Víctor de agente 007 pero versión femenina bueno nos vamos ¿qué parece? nos vamos lamentamos mucho el divorcio de Britney Spears no queremos que siga divorciándose Britney Spears queremos que le pase ¿cuántos matrimonios lleva Britney? pero esto le duró poco o algunos meses nada más ¿no? un año creo que duró como un año sí un año un año por lo que sospecho que podría haber algo truculento de parte de parte del marido de Britney Spears vamos a ver cómo estuvo ese acuerdo prenuptial entre los dos vamos a ver si él va a tratar de sacar algunos millones de dólares de lo que le queda a Britney Spears vamos a ver qué pasa ahí ahí amanecerá y veremos con respecto a ese caso he visto gente cercana que ha dicho que él estaba durmiendo y ella lo atacó me imagino que han estado discutiendo bueno nosotros hemos visto cómo ella hace algo totalmente loco y ella la defendía y también hemos estado viendo cómo Britney necesita ayuda de verdad de un equipo de gente que la trate o sea sigue teniendo problemas de salud mental segurísimo se puede ver en su rostro cuando aparece en las redes con lo que hace los movimientos que hace cuando baila etcétera no es la misma Britney o sea la gente sí entonces necesita esa ayuda de haber sido si es verdad y esto es un tipo de buen corazón que estuvo al lado de ella para tratar de empujarle echarla adelante si esa parte es verdad bueno ha sido bien duro tratar de hacerlo y no poder pero también tenemos que como siempre analizar la otra parte y no sabemos si hay una búsqueda de dinero de parte de este chico ya lo sabremos lástima por Britney free Britney y ojalá alguien de su entorno pueda guiarla para que se atienda porque lo necesita bueno gracias Víctor nos vemos la próxima semana si los quiere un fuerte abrazo y seguimos en contacto vale menciones Mauro serio gracias gracias Víctor gracias